Música Hola amigos Hoy le toca un pequeño pinzado a este Malus Este Malus lo saqué de semillas hace ya por lo menos 4 años me parece que hace 4, sí, unos 4 años exactamente no lo sé pero 4 años más o menos Voy a retirarle un poco la mala hierba que tiene Los trebolillos estos que pronto empiezan a echar la semilla e inundarlo todo Y voy a hacerle un pequeño, nada más que un pequeño pinzado ya que está Se dispara enseguida, es un Malus, es normal La familia del manzano, piruelo Meto la punta de la tijera para sacarlo de raíz porque si no no hay manera Es así y todo y siempre queda alguno y se vuelven a reproducir Aquí se ha salido hierbabuena Algunas semillas de hierbabuena de Hola bonito Me vienen los palomos a beber aquí, les tengo puesto un cacharro con agua Porque si no me andan en el sustrato y me tiran todo el abono y todo Sobre todo lo puse por los mirlos más que nada Los mirlos y las tórtolas que son las más peligrosas Pero se han acostumbrado los palomos también a venir Y como andan por aquí alrededor cada vez que tienen sed vienen a beber al cacharro Que a mí me da igual, claro, que no me da a mí que sean palomos, que sean tórtolas, que sean mirlos Además en compañía, no me desagrada, la verdad, no me desagrada el que pueda meter Bueno, vamos a terminar esto Esto es un trabajo rápido Porque Estaba grabando Esto es un trabajo rápido Esto es un pinzado y ya está No hay que hacerle nada más Nada más que dejar que pinzar y que tire, pinzar y que tire y así No sé cuánto tiempo más lo voy a dejar aquí en el cajón este Aquí lleva desde semillas, desde que salió de la semilla Lo saqué en una maceta más pequeña Luego lo pasé aquí a este cajón de cultivo Y aquí lleva Por lo menos ya son tres años los que lleva Y uno de semillas, cuatro O sea que Puede parecer que no está muy desarrollado Pero ya tiene Un tronco Está bueno No que sea No exageración, pero está bastante bien Bueno Pues ya está Quita todo lo que podamos que Enseguida vuelven a tirar Tienen humedad Tienen buena tierra Pues A crecer se ha dicho Y tú a quitar Bueno Vámonos a ver Cómo empezamos esto Uy Perdón Que empujo la cámara para allá con él Con el árbol Este es el frente Más o menos Así que vamos a pinzar De aquí para allá Vamos a pinzar De aquí para allá Igual tengo que ponerle algún alambrillo Ahí guiando las ramas Para que no se Se desmadre mucho Uy 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 Así que Uy 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 Gracias. Estaba resistiéndome a poner los alambres, pero al final se los voy a tener que poner, porque si no estoy viendo que... Bueno, si no, mira, me voy a dejar este año que tire libremente y ya en otoño, cuando tire la hoja, lo alambra. Gracias. 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 De momento. Eso es todo amigos. Nos vamos viendo. Gracias. Gracias.